Gracias Eisel, nosotros transmitimos directamente de la Catedral Metropolitana, han continuado aquí algunos oficios religiosos, luego de las cuatro de la tarde cuando concluyó el funeral de Estado del expresidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez, con una catedral metropolitana totalmente abarrotada, además de los representantes de los supremos poderes, cuerpo diplomático, en fin, también los expresidentes de la República y el propio presidente Luis Guillermo Solís, entonces mucha gente de pueblo estuvo en este funeral de Estado. Pero veamos antes también lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa cuando precisamente se realizó también en la Asamblea Legislativa un acto en honor, la Capilla Ardiente, al expresidente Monge Álvarez. Desde el punto de vista formal que el primer poder de la República le da su despedida y le hace un homenaje póstumo, un reconocimiento, precisamente por su condición de exconstituyente, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de la República. Y le haremos una Capilla Ardiente y esperamos también recibir a personas y miembros de su familia, junto con diputados, exdiputados, exministros de su gobierno y otros gobiernos, precisamente como un honor del primer poder de la República por su trayectoria política. Destacar que por petición, y esa fue la voluntad del expresidente Monge Álvarez, su corazón será sepultado en el cementerio de Palmares, esto el día de mañana, y sus cenizas en la ARD, porque también así lo solicitó, y este acto se realizará el próximo sábado. En esta ceremonia, en esta misa del funeral de Estado del expresidente Monge Álvarez, dieron sus mensajes en representación de la familia Guido Alberto Monge Fernández, y también habló el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Algunas veces dijo papá que lo único cierto que había recogido en la vida era el cariño del pueblo costarricense. Hoy, en su partida, hemos podido constatar la veracidad de estas palabras. Se nos fue Luis Alberto, dice el pueblo de Costa Rica. Sabemos y hemos visto que hay dolor y consternación por su partida. Y he aquí que se reconoce al político, al hombre que con humildad, pero con pasión y sin desmayo, se abocó a dar lo mejor de sí en la construcción de esa Costa Rica que hoy disfrutamos. Él forma parte de esas luces potentes que marcaron un hito en la historia social y política de América Latina. Cada vez que un costarricense reciba un aguinaldo, sabrá que en él también se encuentra una parte del corazón de Luis Alberto Monge. Muchos fueron sus aportes. No me extenderé ahora para enumerarlos, porque él mismo me diría que no lo haga, porque en su sencillez, don Luis Alberto también nos enseñó que la humildad es el más importante y más alto valor de la política. Entre tanto, el mensaje en la humildad le correspondió a Monseñor Ángel San Casimiro, el obispo de Alajuela, quien destacó también en ese amplio mensaje los muchos diversos atributos del expresidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, porque precisamente los que hemos sido bautizados en Cristo, ciertamente participamos de su muerte, pero él, en ese amor tan inmenso como tiene a la humanidad, ha querido hacernos partícipes de ese triunfo de la resurrección. Y por eso, hermanos, cuando nosotros pasamos por esta realidad, que llamamos muerte, a la que hemos asistido muchas veces a hermanos y amigos, y que un día también nos acompañarán a nosotros en esta realidad, pues bien, hermanos, así como participamos en Cristo de su muerte, es también que participamos de ese triunfo sobre ella, que es la participación en la resurrección del Señor. Bien, entonces, repetimos que a eso de las cuatro de la tarde, concluyó todo lo que fue este acto, el funeral de Estado del expresidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez. Vendrá ahora el proceso de cremación, como dijimos anteriormente, su corazón será sepultado en Palmares, y las erizas en la ERT en Huásimo, porque así fue la solicitud del exmandatario Monge Álvarez. Continúe usted, Isel, con más en el estudio. Gracias, José Enrique. En el marco del 68 aniversario de la abolición del Ejército, el conjunto escultórico de la República,